Hasta que den las 12. Y hay muchas preguntas que le hacemos y que tiene que ver con ¿Cuándo ve un bebé, por ejemplo? ¿Vos sabés eso, Esteban? No tengo ni idea. Bueno, son parte de las preguntas que hacen cuando van a las consultas los papás, las mamás, con sus hijos, a los especialistas, ¿sí? Tal es el caso de nuestro columnista, el doctor Carlos Kotlik, quien además es el jefe de oftalmología del Hospital Humberto Noti y siempre tiene temas más que interesantes para detallarnos. ¿Cómo le va, Carlos? Buen día. Hola, buenos días, Anita. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Está Anita, está Karina, está Natalia, está Esteban. Está todo el mundo acá para escucharlo. Equipo completo porque queremos saber todo lo que usted nos tiene para contar hoy. Bien. No, la pregunta que hicieron me parece muy interesante. Es muy común que los papás, en general los primerizos, se preguntan, ¿y cuándo ve mi bebé? Cuando por ahí los tenemos que ver muy prematuros, aquellos bebitos que tenemos que ver a la cuarta semana de vida que son los prematuros, los que pesan un kilo y medio, menos de un kilo y medio, son ratoncitos chiquititos. Realmente muy chiquitos. Y la respuesta es, todos los bebés nacen con los ojos abiertos. No somos perritos que nacemos con los ojos cerrados. O sea, es que están con los ojos abiertos y la luz está llegando y estimula y llega a la retina. Incluso dentro del útero están los ojos abiertos. Ah. Lo que pasa es que no hay luz, ahí está más oscuro. Claro. Podría llegar la luz, de hecho, en el momento que nacen, la luz llega y produciría el reflejo, la imagen está en retina. Pero los niños, lo que venimos hablando que es tan importante, esta palabra ambliopía, tienen la imagen, pero no ven porque no entienden lo que ven. Del mismo modo que uno puede escuchar chino y está escuchándolo, pero no entiende ni cuándo termina una palabra ni cuándo empieza otra porque no tiene desarrollado la capacidad de entender ese idioma. Digamos que somos ambliopes al chino. Del mismo modo los bebés son ambliopes en el sentido que no tienen las conexiones, hemos dicho los cables, las dendritas, la sinapsis, los contactos de neurona a neurona, que son los cables que van del ojo al cerebro, como ya hemos explicado, y por lo tanto no entienden lo que ven, no ven, no tienen que ver para aprender a ver. Y acá hay algunos estudios interesantes, que son los que algunos alumnos me han dicho que podía comentar en la radio que es lo siguiente. Habíamos dicho que la visión final, la imagen, la parte más importante donde se analiza la visión está en el occipital, en la parte de atrás de la cabeza. Ahí es donde llamamos el cerebro óptico esta parte. Sabemos que en el cerebro óptico tenemos algunas columnas de neuronas que son estimuladas exclusivamente por estímulos verticales, por líneas verticales. Otros que son estímulos horizontales, otros que son oblicuos, otros que son cinéticos de movimiento. O sea que ahí está muy organizado. No todo responde a todo, sino a algunos verticales, unos horizontales, unos cinéticos, unos redondos, estímulos redondos. Estamos viendo que está muy organizado en el occipital. Y una de las cosas interesantes que ocurre con los bebés cuando nacen es que los bebés nacen, toman teta, y toman teta y miran la cara de la mamá. Y eso es muy importante que miren la cara de la mamá. Eso lo saben todas las madres, lo han hecho durante miles de años, cientos de miles de años la especie humana, todos los animales. Y hoy sabemos que al mirar la cara de la mamá va estimulando algunas de estas columnas de neuronas de modos específicos. Por ejemplo, sabemos que la nariz de la madre va a estimular y va a formar, esa imagen correcta que está en la retina va a llegar al cerebro, y va a estimular de por vida la columna de neuronas de estímulos verticales. Eso significa que cada vez que vemos algo parado, algo derecho, un cuadro, que vienen algunos y por ahí me dicen, este cuadro no está muy derecho, y te lo tuercen. Y lo que están viendo en realidad es la nariz de su madre, que no estaba muy derecho, por eso les molesta y te corrigen el cuadro. A ver si me explico, este es un detalle que por ahí es interesante saberlo. No tenía ni idea, doctor, mire usted. Es realmente muy interesante, por eso me pedían que lo comente. Claro. Sabemos que la boca de la madre estimula la columna de neuronas horizontales, porque la boca, si una madre no tuviera boca, uno no podría tener nunca la idea de la horizontalidad. Y los ojos de la madre estimulan la columna de neuronas que responden a estímulos de cosas redondas. Hemos dicho que habían también columnas para cosas redondas. Entonces realmente es muy interesante que la ambliopía, el hecho de que el ojo esté mal, va a producir que todas estas vías no se produzcan, y en algunas oportunidades existen astigmatismo, por ejemplo, en el momento donde lo vertical se ve mal, pues la que no se estaría estimulando esa columna que correspondía a la nariz de la madre, o la horizontal, aquella que correspondía a la boca, y no sabemos mucho, realmente nos faltan muchos datos acá. Pero es muy interesante lo que vamos aprendiendo sobre cómo se está, no solamente que el ojo tiene que ver, estar sano, sino que tiene que ver algo correcto, por decirlo de alguna manera. Y qué es lo correcto para ver una cara normal de la madre. O sea, qué importante, claro, qué importante es ese contacto de que esté en brazos el bebé, ya sea teta o mamadera, que esté alimentándose en esa cercanía para poder ir estimulando ya su visión. La verdad que no tenía la menor idea y está bueno saberlo, doctor. Exacto, Anitta. Tienes Karina. Sí. Bueno, el que sea. Está interpretando perfecto. Ah, qué bueno. Eso es lo que quiero decir, que por ahí hasta la biopía tiene que ver con eso. Estar en brazos de la madre, que lo hacen los animales, lo hacen es una cosa natural, pero hoy sabemos lo importante que es. Y hoy sabemos, hay estudios que se han hecho con eso, con animales y cosas que sabemos, que si eso no ocurre, realmente no se estimula en monitos resu. Se ha hecho eso, donde el monito resu recién nacido se lo pone en una madre robot, por así decirle de alguna manera, que no tenga ojo, que no tenga nariz o que no tenga boca, y específicamente se ve que esos monitos no desarrollan nunca la columna de neuronas verticales, si no tenía nariz, horizontales si no tenía boca, o redondos si no tenía ojos. Qué tremendo. La gente es maravillosa, maravillosa que estamos aprendiendo, que nos dice lo importante que es ver bien, que el sistema visual esté desde temprano bien estimulado, por eso decimos hasta los cuatro años una primera hora importante, después hasta los ocho, nueve años, después no tenemos mucho más que hacer. Porque si no creamos todas estas vías, si no creamos todo este cableado, si no estimulamos todas estas neuronas, después estamos listos. Ahora estamos con, podemos alguna vez o otra vez hablar de los tratamientos modernos que tenemos como para volver el cerebro joven cuando uno tiene 20 años, 10 años, 30 años, para que al tapar el ojo, al estimular de nuevo, pueda volver a crecer todo esto. Pero ya es con drogas, ya es con otro mecanismo, ya no somos jóvenes, ya no podemos aprender chino fácil. Es verdad. Si vas a China, a los dos años vas a aprender chino, sin su gesto y predicado, sin saber verbo ni nada. Si vas a China, allá a nuestra edad vamos a tener que aprender el chino aprendiendo del español, del castellano, tratando de ver la sintaxis, porque ya nuestro cerebro está cableado para el español. De esa manera. Ahora, doctor, pero ¿qué se puede hacer con estos chicos que no tienen la posibilidad de tener a su mamá y tener ese contacto desde tan chiquitito que tratamiento y estimulación se les puede dar? A ver, no existe, gracias a Dios, no existe niño, muchos niños no tienen mamá, por supuesto, es una desgracia, pero tienen siempre un sustituto, un tutor. Eso no hay nadie que no le dé la mamadera y que no le mire al niño cuando le mira. Si el niño sobrevive es porque alguien está dando la mamadera. Si alguien está dando la mamadera, lo está mirando. Y esa mirada, que es una cosa natural, normal, que se conoce desde antaño, es importantísima, entre otras cosas, para estas cosas. Entonces, resulta importante por esto. En el año 60, en la década de los 60, se hicieron algunos estudios también con monitos resus, donde se sacaban los monitos resus de la mamá mona y si no se le ponían una mamá mona con ropa y con feromonas de la madre verdadera, estos monitos fallecían todos. Entonces, supimos desde ya del año 60 que a todos los bebitos, aquellos que están huérfanos o que están en la neo donde quiera, hay que abrazarlos, hay que apapacharlos, tocarlos, porque se llama hospitalismo, esa enfermedad de falta, de toqueteo, de abrazo, de cariño, de los monitos, porque si no, hoy no existe eso. Todo el mundo, todos los bebés, sean como sean, con teta, con mamadera, como se pueda, con el tutor que sea, están recibiendo el estímulo. O sea, que eso no se está produciendo, es normal. Lo que estoy dando la importancia a que esto, que parecía muy normal, muy natural, que lo hace todo el mundo, que lo hace la humanidad, que lo hacen los monos, ¿no? Hoy estamos viendo que esto es una función, que desconocíamos. La verdad que sí. Guau, cuánto se aprende. Parece cosas interesantes. Sí, sí, sí. Para terminar un poco, hay que dar mucho más para hablar, pero me parece que esto como que redondea un poco el que venimos hablando del tema de embliopía, si después nos metemos en otro, empezamos a hablar, pero esto me parece interesante terminar con una cosa que les dé a la población la idea importante, por qué hay que estimular a los niños, por qué tienen que ver hasta los 8, 9 años, porque después ya no es problema del ojo. Muchos papás me preguntan, ¿y cómo lo operamos? ¿Qué hacemos? Y dicen, no, no se puede operar el ojo, pero no es el ojo, es el ojo, cuerpo geniculado, occipital, es toda la vida hasta el cerebro. Entonces es muy complicado. Exactamente. Y el viernes pasado usted nos contaba que aquellos chicos que no cumplieron con las directivas de su oftalmólogo y no se taparon el ojito con el que ven perfectamente, para corregir la mirada del otro, aprender a ver. Ya pasaron los 9 años, ¿qué va a pasar con ese chiquito? ¿Va a tener que usar lentes de por vida? ¿Cómo es el tema? Ah, no, no, no. El tema lente es independiente de esto. Ah, ok. Si usted lente o que no es otra cosa. Puede usar lente de por vida o no es independiente. El tema es que si hasta los 8, 9 años no lograste que el niño vea, por más que se lente en el futuro no va a poder ver. Bien. O por más que le opere la catarata en el futuro no va a poder ver. O por más que le saque la sangre que tenía entre el ojo porque el motivo que sea, por el que no ve, si vos no lo curaste antes de los 8 o 9 años, después no va a desarrollar, no va a estimular todas esas vías que estamos hablando y no va a poder ver, hagas lo que hagas. Muy bien. Hoy, en realidad, esto es clásico de lo que hay que transmitir. Hoy estoy diciendo que estamos teniendo algunas drogas con lo cual uno puede probar a los 30 años, a los 20 años, a los 10 años, por ahí mientras antes mejor, volver de alguna manera joven el cerebro para que habiendo curado, poniendo el lente, si era el lente, sacando la catarata, si era la catarata, lo que fuere, poder volver a estimular y que todo este contacto, toda esta vía, se produzca... Se reorganice. Exacto, y se cure la ambliopía. Pero eso requiere drogas, son estudios muy nuevos que estamos haciendo, hay maneras, también se está estudiando mucho, la manera de estimular, con la existencia de estos métodos tecnológicos muy interesantes, porque la idea es tapar un ojo y que se estimule el otro. Pero hoy tenemos juegos de computadora que a los niños les gusta mucho, entonces lo haces jugar con una computadora, en realidad, donde vos sabés que está viendo con el ojo derecho una cosa y con el ojo izquierdo está viendo mal, a través del lente polarizado, cualquiera, como el que usás cuando vas al cine o en esas películas 3D, y vos sabés que está estimulando un ojo, a pesar de no tenerlo tapado, que al chico le molesta menos y está estimulando... Hay muchísimos estudios que se están haciendo que es realmente muy lindo, pero lo importante es que tenemos que saber que hay una edad límite todavía y que si pasamos esa edad ya la cosa se complica mucho más, mientras que antes de los 8 o 9 años pueden haber esto, esto hay para estos juegos de computadora, o podemos tapar el ojo, o podemos... Pero es la edad donde estimulando lo vamos a lograr que esta vía se organice. Si nos hacemos más tarde, hagamos lo que hagamos, momentáneamente no tenemos cómo organizarlo. Bueno, perfecto. La respuesta entonces a la gente que se comunicó con nosotros porque les quedaba esas dudas. va generando esto, doctor, va generando que nos convertimos en ese nexo entre la gente que no se escucha y que se queda con dudas sobre el tema y bueno, nos encanta poder hacer eso y brindar la información. Me parece perfecto. Esta es parte de la tarea que tenemos que hacer desde el Servicio de Tecnología Hospital Norte. Entonces, si tienen las preguntas, las que las quieran, también podemos contestar las preguntas que vayan queriendo, que vayan apareciendo. Es muy importante que la población vaya sabiendo qué estamos haciendo y qué tienen que hacer para cuidar su salud visual. Es uno de los objetivos del servicio del hospital. Perfecto. Y yo le voy a decir algo que seguramente nunca se lo dijeron. Buen fin de semana y nos estamos viendo. ¡Ah! ¡Qué graciosos! ¡Nos estamos viendo entonces! Muchísimas gracias. Doctor, abrazo enorme. Listo. Hasta luego. Con el gracioso de Esteban Rodríguez. Allí estaba en su columna. El doctor Carlos C. Kotlik es el jefe de oftalmología del Hospital Norte y brindando siempre información más que útil. Hasta que den las 12.